Chiquitines, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este, tu canal, Poncho Juega Vamos a continuar con la parte 3, muchachos, de Hellblade, el sacrificio de Senua Vamos en busca de Surt, el gigante de fuego o el dios de los fuegos, algo así, no me acuerdo El caso es que es de fuego y hay que matarlo, que sangre y que sus... Y que sus entrañas corran por todo, Midgar ¿Me salió? Sí, Midgar, Midgar, puede ser O Midgar, y Asgard, y Azkaban, y en todos lados Y en la Tierra Media, y en Mordor Bienvenidos muchachos, Poncho Juega Hay muchos caminitos, ok Vamos a ver que nos depara el futuro de Senua Ok, ahora son 3 Vale, baby, Pancho Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it Unclouded by fear, I could see it clearly in others Even my captors feared the fire of Serth And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow me A fool ran into the fire The fire of Senua, to follow the path to Surt Eh, maybe they were right But here I am Free Ok I'm glad I found you in the wild, I wouldn't have made it without you Puta madre Muchas gracias, Druz No, no hubiera hecho nada sin ti, amiguito Ok Venimos de aquí, ¿no? ¿A dónde venimos, tú? A ver, ¿qué es esto? Ah, ok, para, hay que cruzar por aquel puente, va Pero aquí ya me está marcando las, este, mira Ya estamos muy cerca del fuego Ah, venga muchachos, venga muchachos, menos culos que ayer ¿Aquí? No Nada más ¡Ah! Oh, te mamaste Nunca ¡Ja, ja, ja! Qué bueno porque nunca la habría visto Oye, pero queda más aquí, ¿no? Quedaba más esta, mira Mira, quedaba más chido Ok, no Suerte, suerte de principiante Muy bien Si no, no fue nada intencionado, pero Ahora la encontramos Intencionado o intencional Bueno Ustedes me entendieron muchachos En dado caso que me haya equivocado Así quería decirlo Y si lo dije bien, así soy yo de chingón Por aquí Oh, mira por aquí, por aquí Ah, no, me hecha un pulín de la mañana Esto es todo bien fácil, mira Listo Falta una Ah, cabrón No The Northmen say That at Ragnarok The Sons of Muspel Will travel to battle In the ship called Nagalfar Nagalfar The Corpse Ship And when the Sons of Muspel Leave the ship And ride to battle It will be as though The sky had split open And Surt Will lead them Wherever he goes Flame will erupt Before him And fires Will burn Behind him ¿Qué pedo? Nada Oh, mira Puedo abrir la puerta Ah No Me hecha pulín Mira Ah, caray No, no es No queda Ok Ahora abramos la puerta Ya después Veamos, ¿no? Mira Es que fíjate Cuando estás más cerca De la letra O del símbolo Te aparece aquí en medio La Cuando te concentras Te aparece aquí en medio El símbolo Ah, ya Ya Ok, va, va, va Muy bien Huayamos Ahora sí vamos a matar ¿Cómo se llama? Druth Druth Bueno Ese güey El dios del fuego Muchas gracias Me das ánimos Me siento bien Espérame Ah, el fuego Ah, el fuego Ok, corre, 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 corre ¿Qué pasa? Con permiso Señor estatua Ah, fuego, 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 fuego No Me estoy quemando Auxilio No Me voy a trago ¿Qué pedo? Ya la maté otra vez Ya la maté otra vez Si morí güey O no ¿Cómo? Ah, tengo que Sí, sí morí Ok Y ya no vi la oscuridad En el brazo Corre, 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 corre A través del fuego Ok Uf, no me quemé Otra vez No ¿Ah no? Ah, sí Chingado Pero estoy haciendo lo correcto Güey Ah, ching, así era Ok Yo también Senua, lo siento Yo también senua, lo siento Estoy muy desculpada Esta oscuridad toma todo Todo Senua Senua ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Estás seguro que queremos hacer esto? Podemos luchar esto juntos Side por side ¿Estás siempre? Esta es mi lucha Tengo que enfrentar Solo Aparte de ti ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No ¿Dónde vas a ir? No I don't know I believe in you You know that Just solo promete que te vuelvas a volver quiero que lo digas quiero que lo digas quiero que lo digas quiero que lo digas quiero que te vuelvas a volver te prometo lo digas y yo te van a salvar de este mundo y de tu muerto Está bien grandote Y trae una espadota Va, va, va Valientes, valientes Uy, 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 uy Para atrás, para atrás, para atrás, eso Bien senua, bien senua Uy No me haces nada No Uy Quiero tu espada Y un kilo de tortillas cuando acabe contigo Ah ¿No me escuchas? Oh Uy, eso senua Bien Uy, acábalo, acábalo, acábalo Sí señor Yo soy de rancho Kurt No traes No traes nada carnal Uy Ah, me quemo Focese 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 Sí Focese Que Ques, ques, ques ques Wow Uy Uy Uy, mueve, 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 seno Wow Wow Venga, eso Oh Oh, no Levantate, seno Una vez más, una vez más No puedes ¿Qué está sucediendo? Dale, dale, dale A partir de hoy Puedes llamarme Senua La matadiosis Sí La no 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 Y en el final, todos nos caerán. Los dios tienen el tiempo. Y aún nos vamos a seguir. ¿Por qué? Me hiciste una promesa. Y me voy a la Hela para mantenerlo. Me muero, libre. No, Druth, no te vayas. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Get ready to face horror in the eye as I have to find your answers your quest. Logro desloqueado. Extinguished. Extinto. Extinguido. Y mi... Eh. ¿Y mi espadota? Mato. Requiero, reclamo, exijo mi espada. Y mi kilo de tortillas. O sea, hubiera estado bien chido que me dieran la espada, güey. Bueno, avancemos, muchachos. Ya vencimos a Surt. Nunca pensé que iba a llegar ese momento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo he empezado a comprar este juego trae un par de errores que en algunos momentos... Por ejemplo, si esto hace escaleras, yo las avanzara, hay algunos... Hay un error en el que llegas a la escalera a tres escalones antes y no puedes avanzar. Entonces ya te quedas ahí atrapado, güey. Tienes que reiniciar el juego y volver a pasarlo. Eh... También uno que ya me pasó a mí, que ese sí está muy, muy, muy cagapalos, es... Que el juego se reinicia solo. El juego se crashea, mejor dicho. El juego se crashea y tienes que reiniciarlo. Entonces... Es... Es un poco borroso. Nada más voy a estar poniendo pausa de repente para que no se me... Yo no sé si funcione, pero... En mi cabeza... Simple. Dice que puede funcionar. Ah, pues aquí ya venimos, ¿no? Sí, güey. Ya es por donde pasamos. Ok, ok. Avancemos. Aquí ya no hay nada. Dices para acá, entonces. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Oui. ¿Oye, si tengo que regresarme todo esto? ¿Por qué me sigue marcando eso? No. Nada que ver, ¿verdad? ¿Si me tengo que regresar todo? ¿O me estoy pasando de menso? Que no haya ningún camino, según yo. No. ¿Has morido antes? ¿Qué es lo que se hace por? Es una pregunta seriosa. Cuando la ilusión de la celda se despegue, simplemente se despegue. Aunque no parece así para otros, ya sabes cuando es verdad. Ya puedes sentirlo. Un hombre en tu propio cuerpo. Un impuesto. Y nada es lo mismo de nuevo. Senua murió antes. Y ella lo hará de nuevo. Puedes ser seguro de eso. ¿Cómo supongo que he muerto tres veces? ¿Qué es eso? Pensé que era una máquina de Coca-Cola. O de Pepsi, pero no. Ah, ok, ya llegué acá. No, no. ¡Órale, pendejo! Espérate. Uy. Uy, no. Uy. 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 Me avientan los dos. Mira. Para los dos tengo batería. ¡Ole, cabrón! ¡Oh! También. ¡Oh, no! Tengo que hacer eso. ¡Uy! ¡No! Venga, Sino, apárate! ¡No! 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 ¡Venga, Sino, párate! ¡Ven, Brita! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ven, Brita! ¡Ven, Brita! ¡Uy! 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 ¡Valraven! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya sé que Druth dijo Valraven! ¡Ya no me digan cosas! ¡Ya las extrañaba! ¡Voces en mi cabeza! ¡Oh, oh! ¡No! 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 Espérense! ¡Vamos entrando! ¡Pena! ¡Vamos! 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 ¡Valraven! ¡A ver, espérate! ¡Se ve medio! ¡Se ve medio trabado! ¡Es que te digo, trae ese error! ¡Necesito desinstalar completamente el juego! ¡Volverlo a instalar! ¡Y luego ya dicen que ya funciona! ¡Ya me puse a investigar! ¡Pero! ¡Pero no quería dejar de grabar! ¡Entonces ya! ¡Ustedes entenderán muchachos! ¡Vamos! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Morri! 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 ¡Pero que fue un hombre, más grande y más poderoso! ¡Morri! 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 Odin. Hijo de Bor. Hijo de Bor. Ahí está la marca. Bueno, me lo voy a dejar tantito. Es que como que se quiere trabar, güey. A ver. A ver tantito la resolución. Es que no es eso. Es el juego mugroso. A ver, ya para que vean cómo se ve con gráficos bajos. Es que no es eso. 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 Ya la voy a poner. No la voy a poner como normal. Un puente. Ah, es un portal. Wow. Es que no es eso. Es que no es eso. Es que no es eso. Es divertido. Todos queremos ver el veal, ¿no? Pero una vez que hacemos, no, no. 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 Bueno muchachos Hasta aquí vamos a dejar esta partida De Hellblade, el sacrificio de Senua La parte 3, ya vencimos a Surt El dios del Fuego, y ya estamos buscando A Valraven, que es el dios de la ilusión O algo así, si no mal entiendo Lo iba a dejar un poquito más largo este capítulo Pero ya están viendo ustedes las complicaciones Que estoy teniendo Entonces, digo, aquí no se ha trabado Ni nada, pero Pues antes de que se trabe Y tenga yo que moverle y todo el rollo Pues aprovechamos Entonces, continuamos con más de Hellblade El sacrificio de Senua el día de mañana Muchísimas gracias por todo el apoyo Sígueme en Twitter, arroba ponchodeando87 En Facebook, ponchodeandocomediante Y aquí en Youtube Pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones De los videos que subimos a diario aquí a Poncho Juega Cuídense mucho, chiquitines Gracias por todo Chao, chao Gracias por ver el video